Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar, no es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres nacer